Redactar, editar e imprimir publicaciones con sello propio es el sueño de los chinos naturales y sus descendientes en Cuba, quienes este miércoles hacen realidad al reinaugurar la imprenta de la comunidad como parte de las actividades que se desarrollan para conmemorar el 170 aniversario de la llegada de los primeros emigrantes asiáticos a la isla. Longevas maquinarias del siglo XIX como la vetusta duplex norteamericana de 1848, una de las más antiguas en uso del mundo y única en Cuba, no solo decoran el lugar recién remozado, sino que enorgullecen a los miembros del barrio chino de La Habana. Nuestra comunidad tiene una herencia, tiene una tradición en cuanto a las publicaciones y este periódico ya llevaba, esta imprenta llevaba cerrada más de cinco años y era un reclamo de nuestra comunidad la publicación del periódico, que reflejara su vida cotidiana, el quehacer de la comunidad, que es muy rico y sin embargo no se conoce. Y justamente en ello juega un papel fundamental el periódico Kuang Wapó. Este diario es único en su tipo en la isla y desde hace más de cinco años no circula. Durante décadas ha sido el soporte para divulgar la vida cotidiana y el quehacer de los chinos en Cuba. El Kuang Wapó fue fundado en 1944 y en septiembre de 1987 su administración pasó a cargo del casino Xunhua, como centro principal de la comunidad china en esta nación caribeña. No se trata solo de rescatar el periódico, sino la posibilidad que tiene el barrio chino, la comunidad china, como un soporte de publicación, de divulgación de la cultura y de su incidencia en la cultura cubana. Tras esta reapertura, se prevé imprimir el periódico Kuang Wapó de manera mensual y hacerlo llegar a todas las provincias del país donde hay chinos naturales y sus descendientes. El periódico circulará en formato tipo tabloide de cuatro páginas, tres de ellas en mandarín y la última en español, con un tiraje de 600 ejemplares. Además, las instituciones del barrio chino desean hacer otras publicaciones que reflejen la presencia de los chinos en Cuba. Con información de la Oficina Navana, Cuba, Noticias Xunhua.